Y recibelo como si fuera fiesta de guardar No consientas que ese jugo asomate y consume la vida grande Hoy puede ser un gran día, duro con él Hoy puede ser un gran día, donde todo está por descubrir Si lo empleas como el último que te toca vivir Saca de paseo a tus instintos y ventila a los alzón Y no nos impides lo que extrañas y cuerdas el esboteador Si la rutina te aplasta, dile que la basta de medio gritar Hoy puede ser un gran día, da que una oportunidad Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar Un ejemplar único, no lo dejes escapar Y todo cuanto te rodea, lo han puesto para ti Todo mires desde la ventana y siéntate al vestir Pelea por lo que quieres y no desesperes Si algo no va bien Hoy puede ser un gran día, y mañana también Hoy puede ser un gran día, y mañana, y mañana también